La última terapia y los plazos de Claudia Conserva podría regresar a la televisión. Durante el último capítulo del programa Podemos Hablar que emitió en Chilevisión, Juan Carlos Pollo Valdivia se refirió al momento de salud por el que atraviesa su esposa Claudia Conserva, quien se mantiene luchando contra un cáncer de mama que dio a conocer ella misma en redes sociales en junio del año pasado. La conductora de televisión comenzó un tratamiento que la alejó del ambiente público y obviamente de sus labores en Milfugetv Chica Más, donde trabajó hasta conocer el diagnóstico médico. Está la intención, hay que volver, hay que volver, pero tiene que ver con su evolución. Ella está en inmunoterapia, un tratamiento, ella no tiene la alta médica todavía. Se está recuperando físicamente después de una cosa muy destructiva como son las quimioterapias. Te envenenan. Entre comillas yo digo que te matan para que puedas vivir, pero te hacen un daño enorme, explicó Valdivia. Va a depender de las capacidades de cada una, de cómo se recupera, de edad, de dieta. Lo que sí te puedo decir es que la Claudia es muy valiente, quiere trabajar, quiere volver a tener una rutina de trabajo como cualquier la quisiera tener. Pero claramente con una mirada distinta, menos autoexigente, menos estresante y ese proceso puede ser un mes. Dos meses. La verdadera decisión la tiene ella y nadie más, confirmó. NN y yo, ni su familia, ni el canal, nadie le va a poder exigir a ella que decida cuándo. Solo ella cuando sienta que está bien y en equilibrio, emocional, físico y mental va a volver, cerró. En paralelo a esta positiva información que entregó el Pollo Valdivia, Televisión Nacional de Chile, TV Chica N, anunció la fecha de estreno de Brava. El documental que relata su lucha por dejar atrás esta enfermedad. No todas las batallas se eligen, esta es mi historia, expresa Claudia conserva en el adelanto de la producción que tendrá su primer capítulo el jueves 11 de mayo.